Ayer la Guardia Civil celebraba su día que se unía a la festividad de la hispanidad. En el acto principal dedicado a la Benemérita se escucharon mensajes muy parecidos, donde el agradecimiento al cuerpo y el apoyo a la unidad de España estuvieron muy presentes. Es un día para el que todos los españoles nos tenemos que sentir profundamente orgullosos de ser tales. En un día muy especial para la Guardia Civil y que además de una manera también muy simbólica lo es de toda España. El momento de trabajar todos juntos para hacernos más fuertes, para hacernos mejores. Hoy el orgullo de pertenencia a este país, a España, yo creo que se impone sobre ninguna otra idea y yo también creo que ese orgullo de pertenencia es el que nos debe hacer seguir trabajando para mantener el orden constitucional. Una institución de la que el general jefe ha dicho que ha conseguido que Castilla-La Mancha sea una de las regiones más seguras en España, tras el descenso de las infracciones penales en un 4,5% respecto al pasado año. Pero estos resultados, lejos de situarnos en el conformismo y la autocomplacencia, nos motivan para seguir trabajando en busca de la disminución de los índices de delincuencia. Y será en este empeño donde se hace necesario, junto con la modernización de los medios y la aplicación de las nuevas tecnologías, potenciar la formación y la capacitación de todo el personal de la zona. En la parte de homenajes, el más emotivo ha sido el recibido por el Guardia Civil Román David Gómez, agente que sufrió un disparo cuando estaba de servicio causándole una lesión medular. Román, ahora debes recuperar cuanto antes tu autonomía personal y debes saber que queremos seguir contando contigo en nuestras filas. El delegado del Gobierno, en su discurso, puso en valor la Constitución Española y el respeto hacia ella. No podemos vulnerar el ordenamiento jurídico o lo que es lo mismo, estar o sentirse por encima de la ley. Y si la falta de sometimiento a la ley es grave cuando lo manifiesta quien se declara contrario al sistema y fuera del mismo, por mucho que se sirva de él, más grave aún es que lo haga quien ha jurado o prometido cumplir y hacer cumplir la ley. El desfile, como es habitual, cerró un acto en el que de nuevo se ensalzó el valor de la Constitución Española y por supuesto la importancia de una patria como la nuestra.